Nunca he visto a nadie más desastre que yo Cuando puedo hacerlo bien siempre lo hago peor Nunca he visto a nadie más borracho que yo Cada noche acabo siempre vomitando el dolor Para me suda el nabo, no estar a tu lado Dame otra cerveza, pa' pasar el trago Dame otra pastilla, pa' pasar el rato Si un día te quise, ya estás superado Nunca he visto a nadie más nervioso que yo Cada noche doy mil vueltas sobre el mismo colchón Nunca he visto a nadie más amargo que yo Cada apuesta que haces por mí es una gran decepción Pero me suda el nabo, no estar a tu lado Dame otra cerveza, pa' pasar el trago Dame otra pastilla, pa' pasar el rato Si un día te quise Dame otra pastilla, pa' pasar el rato Nunca has visto a nadie más oscuro que yo En mi cuarto siempre suena la radio terror Nunca has visto a nadie más jodido que yo Se me va la puta vida entre canción y canción Para ver su balón no estará a tu lado Dame otra cerveza para pasar el trago Dame otra pastilla para pasar el rato Si un día te quise hoy me ensura el levo Nunca has visto a nadie más oscuro que yo